Hoy es el día. Hoy la máquina y el hombre se vuelven a ver las caras. Yo contra Deep Blue. Desde Kasparov ha estado sin funcionar, pero el reto contra mí ha sido suficiente para que la volvieran a conectar. Ha entrenado duro, tiene las mentes más brillantes a su disposición, los últimos avances, las nuevas tecnologías, los más complicados algoritmos. Todo juega en su favor. Sí que va a ser difícil, pero algo de esperanza brilla en mí. No he llegado donde he llegado porque sí. Ya de pequeño destacaban todo. Tenía un talento fuera de serie. Lo ganaba todo, a todo el mundo, pero aún no sabía mi especialidad. No fue hasta la universidad donde la encontré. En esa época era un fiera con ansias de comerme el mundo. Y así fue. Me proclamé campeón del mundo. En muchas ocasiones. Hasta acabé redactando mis propias teorías de la victoria. Ganarlo es todo. Así empieza el libro de Vlad Amelkatov. Ganar siempre. Lo presentamos hoy acá. Tuvieron escaso éxito, pero yo llegué a la cima. Nadie podía conmigo. Nadie puede conmigo. Una máquina no me podrá ganar. Estoy preparado. Puedo con ella. Soy el mejor. Conoces las retras. El libro cantará y empieza la partida. Un, dos, tres, chica, cabello. Tierra, un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, chica, cabello. Tierra, un, dos, tres, ya. Un, dos, tres, chica, cabello. Tierra, un, dos, tres, ya. No soy nada ya. Era el campeón. Pero ahora soy un perdedor. Uno más. Si no voy a acabar en la cúspide, mejor hacerlo antes de chocar contra el suelo. Lo he meditado mucho en estos últimos cinco minutos. Es hora de dejar paso a los jóvenes. Me retiro. Busted on a drunken charge. Driving someone else's car. A local.